Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, bienvenidos a este nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo una partida de Warzone, algo que aún no había hecho por el canal, por raro que parezca Y es que llevo jugando a Warzone prácticamente desde que salió el juego y aún no había traído nada aquí a Youtube Por Twitch lo juego casi todos los días, de hecho es lo que más streameo junto con Valorant Pero aquí a Youtube aún no lo había hecho, así que nada Os quiero empezar a subir más vídeos de Warzone por aquí, este es el primero Seguramente tengáis pronto una en solitario Pero quería empezar por este porque es gracioso, ya que estábamos jugando tríos Estaba jugando con Chemi y con David, que tenéis su Twitter y su canal por la descripción también, por si os queréis seguir Y al poco de empezar la partida a David se le crasheó el juego, tremenda F por él Y nos quedamos los dos contra tres y nada, salió esta partida que está bastante guay Sobre todo el final, es muy frenético todo Y de hecho ni me enteré de que habíamos llegado al final de la partida, ya veréis Así que nada gente, simplemente os voy a decir eso, espero que lo disfrutéis Se vendrán más vídeos de Warzone Seguidme por Twitch si aún no me seguís, que ahí estoy activo casi todos los días Y eso, espero que la disfrutéis, nos vemos Sí, llegamos tarde Vale, pues venga Yo caí en el medio, muy bien Entre los dos hangares, por si no me dan uno que voy en el otro Vale, un agotito Y que hay armas, joder Ahora vendrán sus compañeros Que habrá poca gente con armas No, 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 hay mucha gente Me da igual Hay otro hangar, eh Vale ¿Dónde está? A lo mejor había más gente ¿Uno ahí? Y el otro está en el fondo de... No, no, están aquí los, son dos No, un elevador Creo balazo, eh Prima línea, pero si pierdes habrán terminado Hora de ganarse la libertad, soldados Vamos Roto ese de ahí, David Ahí hay gente, eh ¿En la carretera? ¿Uno ha tomado? Hombre, no hay otro arma en serio. Hay justo debajo en la carretera. ¡No sube uno! No sube uno, no sube uno. No, no, no. ¿Se ve uno por ahí? Sí. ¡Enemigos en la zona! ¿Dónde está que nos ha subido? No sé, debería estar aquí conmigo. Yo me compro otro y lo que sobra para Pato. A sobres. Claro, como soy de consola... Estás en plan... ¿Cuántas tienes? Dos. ¿Cuántas llevas ahora? Es que si yo nada más ya, nada más que nos caemos... No te llevas. No jodas, tío. Pues sí. Puta mierda, tío. Estoy arriba yo, eh. O sea, que como me matan... Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Marca? Vale. Muerto, equipo aniquilado. Vale. Vale, vale. ¿Mira a ver qué tiene? Nada, nada. No tenía nada. Todo caca. Acaba de caer ese. ¿Esa moto? Sí. Es que fue la que marqué. Se estaba moviendo con uno encima, pero... Estoy fuera. No sé cómo has entrado tú por ahí, tío. Por debajo. Había una puerta. Buah. Pues estoy fuera. Espera, espera. También ya estoy fuera. Estoy fuera contigo. Quita. Ya tienes frente, a ver. Muerto. No entro atrás. Vente para atrás. Muero, 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 muero. Hostia, pues si se la estaba dando. Eh... Tengo, tengo dinero. Voy al... ¿Tienes Gulag? Al sobrevivir, podrá desplegarse. ¿Tienes pasta ahí, por si acaso? Sí. Eh... No. Ah, hostia, no, no, no. Hostia, pensaba que había más pasta. Era poca mierda. Joder, pues medio equipo aniquilado. Vale, caigo, caigo. Vale, menos mal. Vente, vente por aquí. Pues no le veo, pato. Yo tampoco, pero... ¿No hay una carretera? Tengo una aquí arriba, eh. Están aquí. Muertos y equipo aniquilados. Eran dos. A ver si los han gluteado. ¿Tienen armas? ¿Tenían armas? Tenían armas, pero se quedan fuera. Vale, tenemos gente aquí en este venido del pato, aquí. Mira bien. Estoy por jugar. Marcando nueva zona segura. ¿Lente ahí? Sí, sí. Dame un segundo. Hostia, tengo pocas balas. Mierda. De subfusil. ¿Tienes muchas de subfusil? Eh... Te puedo dar un par de cargadores. Con uno voy amañando. Dame uno, dame uno. ¿Uno? Sí, uno. Vale, ya está. Hasta el final del partido. Es que... ¿Ya? Por el final del muro va a aparecer. Pato, tienen que salir, eh. Yo diría... Uf, está el armamento aquí también, eh. Ya. Si lo que hubiera pillado, era genial. Nos van a estar, mira. Ya. O no. No, no. ¿Dónde está mi? ¿Dónde está mi MP7? No la encuentro. Aquí, ese. Hola, tío, uno. Uf, por la máscara. ¿Dónde está? ¿Lo ves? Debajo, abajo en el puente. Debajo del puente. Joder, por la máscara, tío. ¿Viene el compañero detrás? Sí, sí, viene, viene. Muerto. No tengo placas, eh. Hay aquí, hay aquí. Vente, vente. A ver, para allá, que nos queda... Seguro que hay por ahí gente, eh. Cuidado. Te pongo en marcha. Adelante. Hay una máscara por aquí. Sí. Ah, igual que la mía. Perfecto. Fantástico. Ya la tengo más. Ahí hay una con uno, si la quieres. Si aguantamos aquí de pato. Mira... Uf. Pero nos metemos dentro. No, 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 no. Tú nos coges a rotar. Hay gente dentro, dentro, dentro de esto. Hostia. Nada. No, no hay mucha gente, cuidado. Sí, sí. Que se pegan entre ellos. Sí, sí. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Ni al día. Ha batido uno ahí. Muerto. Cuidado, detrás. Detrás, detrás, uh. No he estado no mal. Uf. Uf, no he amustiado. Ni me interés. Un tubo para tres Ni me entero de que eran los últimos Tío, estaba tan concentrado Estaba diciendo los últimos Hostia No lo sabía, te lo juro Bueno GG, muy bien Bueno, a David no le contamos nada Aparece ahí en los créditos, ya está En memoria de David En memoria de David, nunca mejor dicho ¡Gracias!